En este video los chicos y yo nos pasaremos Minecraft, pero podremos craftear varitas mágicas Ya que podremos controlar el tiempo, exportar cosas, viajar entre dimensiones, acceder a diferentes efectos, invocar Lucky Blocks Y mucho pero mucho más, y todo esto con crafteos algo simples, los cuales nos dejarán acceder a diferentes poderes muy buenos Y otros... ay, algo aburridos Y si es que te gustaría otro video de Minecraft, no olvides 5.000 likes y comentar cuál es tu elemento favorito Al igual que suscribirte, pero en serio, suscríbete, para llegar a los 3 millones Gracias y comencemos con el video Estos sonidos están preparados para que nos paseo Minecraft con épicas varitas ¿Están preparados? ¿Sólo están preparados chicos? ¿Están preparadísimos? Ahí está, relájate maldito blanco Bueno, chicos, las varitas las tenemos que craftear Vamos a craftear varitas épicas y hermosas, hermano Tienes que ver acá, mira, acá arribita Arribita, arriba, 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 what the fuck? A la madre, tengo una torcha ¡Una varita, es una varita! ¡Es una bruja! ¿Qué haces a la bruja? Amigo, no sabes qué servía así Tengo la varita Uy, espérate, pero así no funciona, ¿eh? Creo que la varita de fuego está... Uy, espérate, a ver, pásame la cámara El es la bruja, el es la bruja, hermano Alejense, los voy a quemar, malditas brujas Alejense, amigos, se ve bonita cómo se mueve a la derecha Pero eres tú Pero eres tú el que tiene la varita ¿What? ¿Cómo que se fugió? ¿What? Amigo, ¿what? ¡Lo aplicamos! ¡Toma, toma! Él es la bruja, tenemos que cazarlo entre todos Todo el pueblo lo tiene que quemar ¡Cámar a la bruja! ¡Cámar a la bruja! Ahora sí, para hacer las varitas tenemos que hacerlo primero Bueno, es que... Uy, hay un montón de árboles Tenemos que conseguir dos varitos de madera Y ahora sí, empezamos con esta épica cacería de brujas O esta cacería de varitas, hermano Así que conseguimos los minerales rápido, las cositas rápido Y ahorita les enseño los crafteos, amigos Pues, amigos, aquí tenemos la mesa de crafteos Y si le damos clic derecho Podemos ver aquí las varitas que dice Varita de barrera Varita de conejo ¿What? Dice de time cuando Y tenemos un montón de varitas, pero... Eh, mira, guachar Amigo, ¿por qué sigue salando? Es un enfermo No sé Está demasiado loco Pero mira, podemos craftear demasiadas varitas Aquí podemos ver los crafteos Y hay unas varitas que... Híjole, van a estar medio complicaditas, ¿eh? Entonces podemos hacer diferentes varitas Que nos van a dar diferentes efectos, ¿y vos? Y lo primero que podemos hacer... ¿What the fuck? ¿Apáquer eso que traes en la mano? ¿Qué es eso? Es una manzana que le he tirado Amigo, es súper bonita Pero bueno, la primera varita que podemos hacer Es la varita de un conejo, ¿eh? O sea, si matamos un conejo Podemos hacer la varita ¡Este es un conejo! ¡Pérate, espérate, espérate! Ajá ¿Qué, qué, la verdad? Hay varias varitas fáciles de hacer Tenemos la de cristal ¿Qué podemos hacer cocinando cristal? Cristal Y tenemos... ¡El escudo! A ver, la del escudo... A ver, la del escudo está fácil También se puede hacer, de hecho La varita del ojo de araña Por lo que estoy viendo También se puede hacer el conejo Y espérate Le he dicho a la de cristal Acá tenemos arena ¿Podemos si no agarrar la arena? Y como estoy viendo, acá carbón Nos puede servir igual, ¿eh? La calentamos si no Hagamos si no esto Por cierto, si ven conejos Muchísimas gracias, hermano Me lo han platicado Y me lo han dicho muchas veces Si encontramos algún conejo por ahí Me dicen Y agarramos su patita Con mucho cuidado Espérame, agarro ese ¿Dónde estás? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? A ver Amigo, me das la pala Después de un montón de tiempo Te la tiraste de sobra O sea, gracias Chabón, chabón, chabón Chabón, chabón Es cierto, sí Tú chabón No es mi vídeo No, no, no Que nos ha tomado Ponte chabón, ponte chabón Hacemos esto Y también un pico rápido O sea... Ok Según, sí Entonces, ven por ahí un... ¿Cómo se llama? ¿Un conejo? Ven por ahí, sí Un conejito, un chiquito No, estoy buscando Estoy buscando Ok, hay que buscar El golem Está... Uy, pues si no mato al golem Aquí está, encerrado Míralo, míralo aquí ¿Dónde está? A ver, a ver Está aquí, encerrado Ahí está ¡A la madre! Amigo, se equivocaron de animal A ver, le pego Que se va, que se va, que se va Espérate Me acerco hacia acá Y ahora sí, déjame le mato rápido Hacércate, hácate por acá Ahí está ¡Vamos a matarlo rápido, tío! ¡Oh, la madre! ¡Ahí está muerto el aerongol, hermano! Y por favor Que no estén peleando, amigos Se los pido Pero, por favor ¡Eh! ¡Tengo cuatro, tengo cuatro, verde! Hacemos esto No, ¿en serio? No, sí, sí, con cuatro Muchas gracias, hermano Con esto A ver, vamos a hacer una varita ya, ¿eh? Con la varita de... De una cubeta de agua Ajá, sí, no estoy mal Sí, sí, sí Hacemos esto Acá hay agua a la derecha, a la derecha, a la derecha Mira Y la del escudo Toma, toma madera A ver, para el escudo Ah, cierto, también la del escudo Para que te hagas el escudo Ahí Eh, Pacacito, ¿me puedes pasar una misita de cras? Muchas gracias, Pacacito Te la agradezco Ahí está, Pacacito Ok, hacemos dos varitas La primera varita es esta Que es la varita de... Uy, amigo, es como... Se destruyó un campo, malditos perros ¿Para qué sí ve tú? Esto no sigue para nada, ¿no? A ver, y si la... ¡WTF! ¿Pero y esto, tío? ¡Se están duplicando objetos! No, sí, se duplica Pero ahí está La varita no sigue para nada, ¿eh? Creo que no Ah, no, guap Para llover No, te la regalo, mano Esa no me gustó Literalmente como que maneja el tiempo muy extraño Y ahora sí, déjame un escudo Sí, mira, guap Ahí está Entonces, para eso Eh, hacemos esto Pero te puedo hacer la del escudo Intento la del escudo Que son dos acá Y tenemos la varita del escudo, mano Y la varita del escudo No sé para qué Hola, ma... ¡Ay, carajo! ¿Quieres dejar de hacer magia? A ver, pégame A ver, pégame, pero... Toma Uy, pero no sé... Toma Ah, pero dice que el... Ah, bueno, tengo que aguantarme Espérate, deja que se quite el cooldown Ok, Pemón A la cuenta te lo vas a pegar ¿Ok, Pemón? Una, dos ¡Pegame, pegame, 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 pegame ¡No! No se puede dar ¡No, me está matando! La varita, esta varita es una ¿Por qué? Tampoco se va a... Bueno, yo no la quiero Se la regalo, Pemón Ahora sí, las siguientes... Espérate, las siguientes varitas Que podemos hacer ¿Cuál es la TNT? La del escudo Ya la hicimos Espérate, podemos hacer una... De hielo, ¿eh? ¡Bruto! Con una bolita de nieve Espérate, eh... Asegurso Ok, chicos, escuchen, escuchen Necesitamos conseguir un poco de piedra Para que la cocinemos Si la cocinamos ¿Cómo hacer la siguiente? No, pero es que esta varita está... Te da resistencia a tres Por unos cuantos segundos Pero bueno, me la vamos a... Toma, trabajate Está bien, no sé Está bien, muchas gracias, hermano Tenemos que conseguir Primero piedra Hacemos un microrrito Con el microrrito Metemos a cocinar, este... El vidrio O el cristal ese Y después lo... Hacemos la siguiente varita Por cierto, ¿tienen algún otro Bobcito por ahí cerca Que a lo mejor funcione? Por ejemplo, un conejito Que es el que más necesitamos, hermanos El conejo lo estoy buscando No te preocupes Cuando vea uno Te lo diré Confía, confía Ok, yo confío, tío Más vale Hacemos esto Y ahora sí Hago mi microrrito Y me falta uno No me lo puedo creer Quito esto por acá Ahí está Y ahora sí Hace el microrrito, hermano Pues, pancreas Mira, si le damos Aquí está Ya tenemos uno Mira, te regalo uno Para que te hagas tú una varita Se supone que si ponemos Esto así Más o menos Ok, son dos palitos Ten pancreas Te regalo Creo que ya tienes un cristal Si no... ¿Qué pasó? ¿Por qué estás mirando hacia frente? ¿Qué pasó? Ahorita vamos con ellos Hay que hacer otra varita Hay que hacer otra varita Y bueno, ¿qué le pasa a loquito ese? Mira Hacemos esto ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Este truco Mira, si ve Mira a través del cristal What the fuck Se ve transparente Literal no se ve el agua ¿Y ya viste mi varita? Está bien rarita La varita no sé qué es lo que haga Debe de hacer algo, creo Dale click Sí, click Click derecha Ah, espérate Dice que tiene un cul No, espérate Ya lo voy a dar Pero antes lo voy a leer Dice Phantom One Interactor para... No pasó nada ¿Qué hace? Ah, what Ay, no me lo puedo creer Ay, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 no Amigo, creo que tengo... Ay, no Pensé que tenía caída lenta Fatal No, no, te lo juro Pensé que tenía caída lenta Pero no funciona, ¿verdad? Sí, pero te la da como por unos segundos Y te la quita A ver Ah, sí, mira, ahí está Como que tenemos caída lenta Por unos microsegundos Ok Las paletas están como que medio... Claro, seguro Me omean algunas, ¿eh? Eh, está más... Déjame un chico A los conejitos de acá cerca Si no, mientras Conejitos Yo me he cargado dos o tres Y no me han dado nada No tienen nada de piel No te... Hay que alimentarlos ¿Serás, cabrón? Mataste a los que estaban aquí en... What the fuck Aquí vas, aquí vas No me lo puedo creer Espérate, hermano, espérate Y si lo logro conseguir Esto va a ser épico Ok, lo mato Apunta, 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 apunta Desgraciado, apúntame Para abajo Lo mato Con otro abogado, hermano Si le logro quitar el tridente Podemos hacer... No, no, me dio nada Ay, me dio una concha Pobre hombre Ay, amigo, qué asco Lo voy a tirar ahí Está ahí Ah, mira Aquí Aquí Conecos Espérate, espérate, espérate Uy, si yo lo hago Está bien, pero si tú lo haces Está complicado, hermano Ahí está Oh, no, no, sí, Dios ¿Qué quieres que ha querido decirlo? No, no, no No dijera, espérate No me dio nada, eh Falta su patita Necesitamos conseguir las patas De los conejos No Ah, tiene que ser pata Sí, son patas El cuero, no Necesitamos la pata Y se te escondió, hermano Se está huyendo de mí No, no tengo patas ¿Ustedes tienen patitas de conejo? ¿Por qué no? ¡Una toncha! Ah, no Málenle las patas Necesitamos conseguir patas de conejo Y este cabrón de acá Que se me acaba de... ¡Uy! El chiquito, el chiquito, el chiquito Lo mató el lobo, hermano No, ya lo acabo de ver Muchísimas gracias por eso Deja de ver En la mesa de crafteo ¿Qué otras varitas Puedo hacer de mientras, hermano? Espérate Me llevo esto acá ¿Pero monté? Ajá Para que tengas tu varita de vidrio Y ahora Se supone que las siguientes Antes de hacer la del conejo Si quitamos esto por acá Puedo hacer otras varitas Está la varita, por ejemplo De una poción ¿Y qué pasó? ¿Qué encontraste? El chiquito me había dado patas Me dio conejo crudo y cuero Nah, no Necesitamos las patas Pero no, nada más tengo pil de conejo Miren Puedo hacer otra que es en la mina Que una es con la varita de TNT La otra es la de hielo Puedo hacer la de healing La del tiempo La de magma Y no sé qué más Necesitamos cobre Uy, uy, uy Puedo hacer Hay que, hay que Mira, hagamos una cosa La de TNT Y la de la manzana Se puede conseguir En una pirámide Bueno, en pirámide Y también hay una de Lucky Block Yo no pienso en una pirámide ¿La de Lucky Block? Sí, hay una Sí, la de Lucky Block Dice que se hace con pupitas de oro Y también con un cofre Entonces eso puede ser fácil Entre comillas Lo que podemos hacer es eso Y, uy La otra se hace con un slime Eso a lo mejor se puede hacer En estas Ay, ¿cómo se llama? En los pantanos En los pantanos Y con el clima Tú lo puedes poner Entonces hagamos eso Vámonos de aquí Y vámonos a una mina Si no, más facilito Me llevo esto La miseta de craft Me la llevo Ahí está Y ahora sí Chicos, avancemos Tenemos que irnos a una mina Así que hagámoslo rápido Pues amigos Y ahora sí Hemos llegado A la hermosa y preciosa Mira Y se supone que Ah, no me lo puedo creer Se va a morir el viejo Se va a morir ¡Pancracio! Eh... ¿Qué? No hicimos la varita Ah, no No, perdón Me equivoqué Es que Tiene que decir que Hicieron la varita De la cubeta Pero ya la hicimos Porque están cerrando Un zombie ya Le colocamos La varita de re Ah Le he puesto la puerta Maldito de vero Mira, mira, mira La varita de re ¿Qué pasó? ¡Muere! Mátalo, mátalo, mátalo Igual acá tenemos Diamante, eh Pero necesitamos hierro Eh... Del hierro No estoy viendo nada ¡Ey, pero, espera! Acá estoy viendo un... ¿Cómo se dice? La cosa está donde se meten Los sucios Un spawn Un spawn de arañas Los sucios Bueno, donde se meten El spawn Esto de todas Quiero saber ¡Uy, no, no sé nada! Un ojo de araña Y el ojo de araña Exacto, podemos hacer esto ¡Ay, manzana de oro! Eh, bueno, ya, 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 ya Déjame, mato la araña esta Ahí está La resta la necesitamos, ¿no? Eh, sí Así es correcto Necesitamos también redstone Para otra varita Necesitamos hacer un bloque de redstone Es un bloque Un ojo Una manzana Y también más cosas Ah, bueno, sí, también hierro Necesitamos un montón de cosas, eh ¡Uy, no tengo hierro, eh! ¡Uy, no tengo hierro para pecar esto! Yo sí tengo hierro Eh... Pues me regalas unos tres lingotitos Así bonitos, mano Porque nada, me queda... Cero Agarro esto Muchas gracias ¡Uy, espérate! Agárrate, agárrate, agárrate Necesitamos dos ¡Dos, dos, dos más! ¡Cuidado, te vino un zombie, tío! ¡Déjamelo, mate! ¡Déjamelo, mate! ¡Fácil, fácil, fácil, fácil! Ahí está, que se muera ¡Eh, agarro esto! ¡Amigo! ¡Maldita de líquido este tema Que se te enterra acá los de tres! Ahí está Y necesitamos la mesa Yo creo que hay que hacerlo acá Mira Acá en esa zona así se fue Muchas gracias Macaracito Hacemos esto Dos palitos, dos palitos Acá está Esto por acá Me hago un piquito Para hacer todo esto rápido Acabo de ver redstone ¿Ustedes tienen más redstone? ¿De pura casualidad? Yo sí El permon, el permon ¿Y cómo cuántos tienes? Sí, 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 toma ¿Cuánto? Ahí está Como veintidós Ahí está Muchas gracias Hacemos esto Ponemos un bloque Y se pone que es bloque de redstone Hasta arriba Ponemos esto hacia abajo Y dice Varita de barrera ¿Para qué seguirá? Para que no podamos pasar No paso, no paso, güey No paso No me lo puedo creer Ah, pero se puede romper No son barreras como las OG Ajá Son falsas Pero es como una simula Espérate Espérate Y si hacemos esto así ¿Y dónde está? Eh Abajo ¿Se pusieron abajo? No, sí Sí Yo vi cómo bajaron No, yo no vi Nada, Pacrecio Se me hace que tú Estas locas, papi Y si hacemos esto así Ok Ponemos una cosa Esto lo podemos entrenar Con la dragona, eh Tratar de decir La podemos encerrar con eso Ay, está padre Ojalá que no rompa Ojalá que no rompa Esperemos que no Pancracio Necesito la manzanita de oro Pero antes Déjame hago esto acá Dos por este lado Y tenemos La barita de poción Que se ve Uy, se parece como La de Loki, eh Esta me gusta, mano Y si hacemos esto Ay, no ¡Por qué yo! Ya sabemos ¿Por qué yo? Me voy a comprar esta manzana No, no te la como Espérate, cabrón Para la barita Tírala, tírala Para la barita Ahí está Déjame la agarra, por favor Uy, se ve muy bonita la manzana, eh Hacemos este Ponemos la manzana Hasta arriba Hasta abajo Ay, mira, papacito Yo te concedo amor Ay, güey, sí Ay, me curaste Me curaste Ay, muchas Bueno, ahí se las dejo Quédense la barita Del amor, hermano Y necesitamos conseguir Más cosas Así que Quitamos esto Y nos vamos A lo que sigue Amigos, déjate Están peleando, por favor ¿Por qué le pegaste? Ay, es que estamos enamorados Ay, no me lo puedo creí La barita La verdad es que no No lo puedo No, tranquila Lo que puedo hacer Es este Conseguir un montón de oro Necesitamos oro Para la siguiente barita Para la de Lucky Blocks Acá hay un spawn Déjame a todos Acá Ajá ¿Tú qué? Yo conseguí oro Hace muchos años En 1492 Sí, pero porque Se explotaste a las personas De los antepasados No se explotaron, hermano Mira, aquí hay oro Así no se vale Aquí hay oro, dale Sí, necesitamos picar este oro Pero también necesitamos lo demás Necesitamos la fila Hay diamante Espera, espera, espera Antes de que lo pique el peón Déjame chequeo bien Si es correcto Sí, necesitamos Este La de Lucky Blocks Podemos hacer la otra Espérate, si encontramos un Enderman Podemos hacer otra varita mágica Pero Antes hay que hacer la demás La de pata de conejo Y también necesitamos oro Para la del reloj Amigos, necesitamos muchas Algo acaba de explotar Pero mira Si ponemos La mesa de crafteo Y si se supone Que si hacemos Esto por acá Ahí está Pepitas alrededor Y pon Ah, espérate Me falta algo Aquí ustedes tienen Un roquicito más de madera En manos Uno solo Uno, uno, uno Que me pueda tirar Sí Ahí está Muchas gracias Los están agarrando No sé Estoy viendo que los están agarrando A ver Muchas gracias Hacemos un cofre Si ponemos el cofre Aquí más las pepitas Alrededor Tenemos, chicos Un Lucky Block En mi mano Ahí bonito Es un pequeño Lucky Block Ponlo, ponlo Mira, mira, mira El Lucky Block Si hacemos esto Ponemos por acá Dos varitas Y el Lucky Block Lo ponemos hasta acá Ya tenemos La varita de Lucky Block Que es así No sé para qué es la Hicimos clic derecho Seguro que spawnea Lucky Block 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 ¿Y si lo quitas? Va a salir, va a salir este lava, tío Se va a morir el Pancracio de una Va a dar algo mal ¡Oh, cabrón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Madre! ¡Madre! Tenemos que desaparecer Está muy rota Ok Y ahora se supone Que si hacemos Esto por acá Ajá Y ponemos esto Tenemos un reloj Y el reloj Más dos paritos Ahí estaría Tenemos La varita del tiempo Que la varita del tiempo No sé para qué Uy Yo creo que es para que se haga de noche Pero toca ir arriba, eh ¿Será? Pero ya ves Como que está palpitando, eh Está medio rarita Sí, sí, sí Pero toma Antes de que subamos Uy, ¿escuchan eso? What the fuck Escuchan Ah, están moviendo el reloj Están moviendo el reloj ¿Era el reloj? Se escuchó como que algo estaba sonando Pero a ver Abre, abre Déjame, déjame Quiero hacer el looky vlog Lo quito, lo quito Uy, no me deja, eh ¿Será con...? Seguro te toca algo muy bueno, tío Muy bueno Me va a tocar algo buenísimo, Amaro Por favor, que lo toquen No se aleja del otro ¡No! Fura pasora Vamos a hacer la superficie ahora sí Pues, amigos Ya estamos acá arriba Y por lo que vos hiciste de noche Sí, sí, sí veo la varita hasta el tiempo Pero ahorita no hay que... A ver, pruébalo, pruébalo No, 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 no Porque hay que ver donde estamos secas Y... Amigos, estamos en un pantano Y mira, aquí hay slimes Podemos hacer otra varita No, no, bro Escucha, escucha Podemos hacer una varita con el líquido Servido bonito de los slimes Ahí está Uy, cabrón, cabrón, cabrón Bajan un montón de vidas esos cabrones, eh Necesito Necesito paro Tira paro ¡Pacracio! ¡Me voy a matar! Que te están echando las bolas Espera, ¿qué vas a estar echando las bolas? ¿De qué, Maron? Mato este de acá Ahí está ¿Cuántas slimes? No sé, suena un montón Es que recuerda que... Uy, no, me lo he quitado en eso ¡Ah, no tengo esto! Hacemos esto ¡Ay! Entra el pánico, hermano Con mucho cuidado ¡No, me están arrinconando! No me arrinconen, no me arrinconen Bola de muantoneros Venga muchas bolas Estoy lleno de bolas Está bien, está bien Agárralos con la boca, hermano Con mucho cuidado Ahí está Y mira Allá hay un Slenderman Un Slenderman Uy, espérate El Slenderman, necesitamos ver si lo puedo matar Un Slenderman El Slenderman, ese por acá, mira El Slenderman, por favor El Slenderman, ese que mire Ahí está Vete por acá Ahí está, ahí está Ya se enojó, ya se enojó Ok, yo tengo por acá Y no, 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 no Cuidado, Pacna ¡No, Pacna! ¡Nos están rafagueando! ¡Nos están atacando, hermano! No puede ser posible No nos van a tumbar No nos van a tumbar Unidas, no nos van a tumbar Desgraciados Ahí está Chícate, chícate, chícate Ahí está No dio nada No dio la tierra, ese perro Perro desgraciado, amigo Aquí no da ni un duro, carajo A ver, déjame Agarro esto Agarro esto Aquí Con esto podemos hacer otra varita Ajá, tiro esto Y ahora sí Escuchen Necesitamos hacer una Uy, ya se le acabó El poder al pancracio Lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo Lo tumbo, lo tumbo Ahí está Muerta la rata inmunda Y ahora Pancracio Escucha, va a estar Algo bonito aquí Va a explotar Ya veréis Algo confío ¡Oh! Me la llevo Ahora sí Ponemos esto por acá La mesa de crafteo Y se supone que si bajamos Vamos a hacer ahorita Otra varita O sea, hacemos esto Ahí está Muchísimas gracias, hermano Ay, gracias por tus bolas Hacemos un bloque por aquí Espérate, Perro Ajá Les tiro esto, les tiro esto Agarren ese bloque Déjame, de distancia Hacemos esto Y tenemos La varita de Nogba Que la varita de Nogba No sé para qué Pues, creo que empuja Creo que empuja A ver Hacemos ¡Oh, sí, mira! Sí, 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 empuja Sí, empuja Ok, la varita de Nogba Está buena, ¿eh? Esta nos sigue para empujar Ahora, con la otra Se supone que podemos hacer Esto por acá Hacemos esto Y tenemos la varita de magma Que la varita de magma No sé para qué sirve exactamente Pero si la... No me lo puedo creer No ¿Qué has hecho? 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 ¿Qué haces? Ve esto, ve esto Ya lo viste No, espérate Hola, madre ¿Es mi súbdito? Ah, sí, ¿no? ¿Cómo que es mi súbdito, creo? A ver, espérate Déjame, le leo Dice A ver, esclavo Creo que sí son esclavos, ¿eh? Espérate Ah, sí Bueno, dice magma No le lee Mi inglés es muy malo, loco Déjame, agarro No nos están haciendo daño Creo que sí son nuestros súbditos Ahora, la siguiente que podemos hacer Creo que arriba había visto un poco de cobre Así que nos llevamos esto por acá Eh, no, pero es que Al carajo, hermano Voy a dejar esa cosa ahí Hay que hacer la varita de cobre Se supone que arriba de la montaña Hay cobre luego Con cuidado Me subo por acá Hacemos la de cobre Y yo creo que nos vamos por la varita De TNT y las demás Con cuidadito Y esta está acá arriba Chicos, ¿dónde están? Aquí, aquí Ah, suban, suban Suban, suban, suban ¿Qué? Espera Ahí está Uy, empujando, empujando Me voy por acá Hermano, necesito luego la varita de corazones Y me lo puedo prestar, por favor Acá no hay nada ¿Y dónde está? Ahí, ya lo estoy viendo Ok, agarro el cobre Y voy con ustedes rápido Ahí está Ya entonces Está quitado Ay, no me lo puedo creer Llegar acá Bueno, hermano ¿Tienen palos que me puedo regalar? Necesito dos palitos 20 palos De hecho, les doy esto por acá Por si quieren hacerse una de poción De cosa rara Hacemos esto Muchísimas gracias, páncreas Ajá Y se supone que Hacemos esto Uy, así no se hace Ah, no, lo tenemos ¿Qué tal? Uy Oigan, chavos ¿Alguien sabe cómo se hace un Un pararrayos? Yo no sé cómo se hacen los pararrayos Sí, con cobre Pararrayos Ah, mira Ah, no me lo puedo creer Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Les regalo Está muy facilito de hacer, ¿eh? Hacemos el cobre Lo del cobre Lo tenemos que poner en una línea A la izquierda Lo ponemos hasta acá arriba Ponemos palitos Y ahora sí Tenemos la varita de los rayos Acá está, mira Y la varita de los rayos No sé para qué sea, pero ¡Ah, cabrón! ¡Como la leche! Se quemaron, ¿verdad? Sí Ok, hacemos esto Ponemos un palito por acá Otro palito por acá Y vamos a hacer una espada Mejor de diamante Por favor, aléjate de mí Hombre, sucio Aléjate de mí Ahí está Hay que matar conejos Mira, acá están los conejitos No, ya lo hice ¿Ya lo hiciste? ¿Y dio algo? Con cuidado Sí, tengo tres patas Ah, pues a ver Tírame una por Ahí está Con cuidado Me alejo de esto Una palita por favor Muchas gracias No, no, no Nada, suena y usted dice que en las demás Ah, no la puedo agarrar Ahí está Les tiro esto, esto Y yo me quedo con una Con permiso Muchísimas gracias Y ahora Hacemos esto Ponemos la palita Y ahora sí tenemos La varita de conejo Que la varita de conejo No sé para Ay, no me lo puedo creer Para saltar, seguro Sí, nada más sigue para saltar En efecto Nada más nos da salto Pero está bonita, eh Tiene orejitas y todo Está bien bonita Está cute Ay, pues a velocidad No, está buenísimo O sea, dame lo cierto Está chida, eh Ahora, las siguientes Que necesitamos es La de nieve Déjame la semisiva aquí La semisiva de crafteo Necesitamos dos La de nieve Esto no lo vamos a hacer Porque es de Don Trent Y la de Trent Está complicadísimo Y esta de acá Dice que necesitamos Un ojo de Ender Pero Se me hizo curioso Que la del Enderman Dice que necesitamos Nada más una perla Y dice que no se le transporta Eso me llama mala atención Entonces necesitamos hacer tres La de la TNT Que necesitamos una TNT La otra que necesitamos Nieve Y también la de ¡Ah, cabrón! Uy, bueno Tenemos que avanzar Vengan, síganme por acá ¡Rápido, chicos! Que nos está disparando Nos disparan rápido ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uy, está con mucho cuidado! Nos vamos Y ahora sí Tenemos que agarrarlo de acá Con cuidadito Agarro esto Esto donde está el pico Ajá Ahí está Quitamos esto por acá ¡Uy, ahí está! Me voy a hacer un montón de daño Pero bueno, no importa, no importa Me llevo todo esto Y por favor Me lanzamos ahí arriba Bueno, me llevo esto Te echamos las aguas Muchas gracias, hermanos Te lo agradezco No, ya está todo cubierto Ok Uy, me llevo esto de acá también Eso me sirve Para hacerme una bolita A mí también ahorita Ajá No hay nada No me sirve esto de acá Y tampoco me sirve Ok Chicos, voy para allá arriba Con ustedes rápido Ahí está Y hermano, ¿qué estás haciendo aquí escondidito? Maldito loco Pero bueno, ahora sí Para creación Necesito una mesita de creación Por favor What the fuck Esa cosa A ver, a ver, a ver ¡A la madre! Pero no sé si siempre a mí ¿Por qué se la diste a él? ¿Por qué? Para que se va a morir Cú, cúrate con la Cúrate con la decoración Con la decoración Cúrate, hermano Dios mío Pancra, me regalas una mesa de cristal De culo Una mesa de cristal Por favor, Pancra Ahí está, con cuidadito Por favor Una mesa de cristal Una mesa de cristal Pérate Va a salir el huevo Va a salir el huevo ¡Perros es mío! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Qué codicioso desgraciado! ¡Eres un perro desgraciado! ¡Asqueroso putrefacto! ¡Salió el litras! ¡Salió el litras! ¡Yo la vi, hermano! ¡Somuestras! ¡Qué pancracador! ¡Déjame! ¡Hago esto! Espérate, espérate Yo voy a hacer otra varita Hago la varita esa Les doy esto Tengan, quédenselo ustedes Y ahora se supone que esto es La varita de ti Y ahora la varita de ti ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Mamá, si se hace un chico de daño, eh Esta madre sí que quema, machín Con cuidadito ¿Esa para el dragón? No, esa para el dragón Ah, para la culoncita Va a estar goti, eh Hacemos esto Y que se... Madre, si hace un montón de daño, loco ¡Nacido! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡No puede ser! ¡No te quemes, yo te apago! ¡Pues chérese, hermano! Siento el culo medio radioactivo Ahí está ¡Ay, espérate, espérate! Déjame ver si puedo traerse A ver si acá Ven para acá, ven para acá Ven para acá, Chacruzo Con mucho cuidado Me meto al agua Hermano, sí, sí No, no, no ¡Pero, pero, pero, pero! ¡No lo quemen, no lo quemen! ¡Van a matar, van a matar! ¡Tengo cuatro corazones! ¡Alguien quiere decirlo! ¡Alguien quiere decirlo! ¡Por favor! Con cuidadito, con cuidadito ¡Utiliza el coso! ¡Utiliza el coso! ¿El coso de qué? Yo no tengo sabaritas, tonto Se las di a ustedes Con mucho cuidado ¡Pero por qué! ¡No! ¡Me quemo! ¡No dio! ¡No dio Enderman! Necesitamos una Enderman, hermano Ahí hay otro Enderman Allí al fondo Ajá, no tengo nada Con mucho cuidado ¡Ey, perro! ¡Aquí! ¿Viene conmigo? ¿Viene con páncara o va conmigo? Ah, no va con páncara No va con páncara Ok, con cuidadito, páncara Eh, por favor ¡Más, más, más, más! ¡El zombi está acá! Con cuidado, con cuidado ¡Pero no! ¡No se vaya a quemar! ¡No se vaya a quemar! ¡La Enderman! ¡Estamos la Enderman, hermano! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡No, imbécil! Con cuidadito ¡Lo voy a quemar! ¡No, no dio Enderman! Hermano, ¿qué arajo está pasando? Quisimos matar a otro Enderman ¿Y este qué? Con cuidadito No sé, pero alguien está ocupando la varita Y se tiene cooldown Amigo, acabo de encontrar otra enmar acá Con mucho... ¡No, no, 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 no! ¡Me estoy confiando! ¡No me lo puedo creer! ¡Vá a ser para allá! ¡Vá a ser para allá! ¡Sí, lo vas a matar! Con cuidadito Con cuidadito ¡Pá acá, pá, pá, pá ¡Por favor! ¡Allá voy! ¡No dio! ¿Qué? No dio nada ¡Nada, pancracio! Espérate, déjame algo Déjame... Hizo una misita de cráfego Espérate y a ver Va a ser algo bueno, va a ser Muchas veces Ojalá Salga un Enderpearl ¿Te imaginas que salga un Enderpearl? ¡Oh, oh, oh! ¡Arsu! ¿Para qué venimos al desierto? ¡Dios mío! Déjame, hago esto Un poco la pasada acá Me hago mi varita de TNT ¡Haztela, haztela ya, hermano! ¡No me lo puedo creer! ¿Para qué venimos tan lejos? ¿Para que literalmente las... ¡Para ganemos la TNT para la dragona! Ah, pues a mí sí puché A ver, a ver, a ver La varita de Lucky Block Eh... Se hacía... Ok Necesitamos una cosa ¿Tienes otra varita de Lucky Block? O bueno, más bien otra maderita Eh... Si no podemos hacer varias varitas de Lucky Block Madera, madera Ajá Tengo madera, mucha Mira, 40 ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Mira mi capa! ¡Mi capa! ¡Oh, no madre! ¡Qué guapo! ¡Es una capa con una corona! Es la capa del 15 aniversario Que dieron en un minijuego Está muy bonita, la verdad ¡Ah, 15! Exacto No voy a poner en los comentarios, chicos Así que este ya la consiguieron Y ahora sí Hay que continuar con esto, mano Mira, con mucho cuidadito Hacemos esto Y... Necesitamos la madera de páncreas Ajá Pero monten, por favor Eh... Hacemos esto también para acá Y sí, ten Ten un cofre Me quedo un cofre yo Y ahora, se supone que si hacemos esto Ah... Ah, perdí Tengo mucha varita Tengo mucha varita, mano Eh... Con mucho cuidado Hacemos esto Ten esto para ti Eso, con cuidado, tío Espérate, no Creo que te di mucho oro Espérame, espérame, tantito Ahí está, mano Y necesito Creo que tiene los palitos Y no estoy mal Necesito agarrar Creo que los tienes tú ahora Ahora, se supone que hicimos esto Ya tenemos otra varita de Lucky Block Ay, hermano Qué bonita se ve, eh Si lo pico con esto Es más rápido Ah... Sí, sí, en efecto Es más rápido Ahí está Ayúdame, ayúdame Está pura basura ¿Qué pasó? Tú tienes los palitos, eh, perro Necesito que me den los palitos ¿Los tienes ahí, por favor? Toma, te doy Esto, esto, esto Ahí está Son tres, ché Muchísimas gracias, hermano Qué bonito palito Muerte, muerte, muerte Erra, temunda Ahí está Que se muera, que se muera, que se muera Ahí está Hay que ver si podemos darle Otro Lucky Block al perro Y necesitamos buscar otro Enderman, hermano Que ya no hay nada Ahí está No, espérate, espérate No, otra vez, cabrón No me lo puedo creer ¡Ladrón! Quítate, quítate, quítate Las elitras van a ser muy inmenso Hoy vieron mis elitras De las oposiciones normales Porque con mucho cuidado Quítate el perro ¡Uy! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero Dani! ¿Qué? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mano? No me vas a creer lo que me salió ¡Oh! ¡Una Ender! Dani, no vas a creer lo que me salió ¿Qué te salió? ¿Qué te salió, hermano? ¡No me lo creo! ¡No me quemo! ¡Hazte la manita del trinete, hermano! ¡La manita del trinete! ¡Vérate! Deja de poner la manita del trinete, hermano ¡Haztela, haztela, haztela! Si puedes, yo pongo mi look No tengo madera Te la di toda Ah, creo que la tiene el paja Si no estoy mal ¡Yo tengo, yo tengo, yo tengo! ¡Cabrón! ¡Mira lo que acaba de salir acá! ¡Ay! A la hora que se le da por salir No me lo puedo creer, hermano A muy buen tiempo se le ocurrió ¡Qué tan viejos! ¡Qué tan! ¡Pérate! ¡Ya, ya, ya! Yo sé cómo arreglar eso, hermano Así que ¡A que avance el tiempo! ¡Hazte de día! Ahí está, muchísimas gracias ¡Oh, sí! Gracias Uy, no está parando, eh Ahí está, ya paró Bueno, ahí está, hermano Que se haga de día Porque qué molestos Qué molestos que son ¿Y eso para qué sirve? A la madre, la varita está Para respirar bajo el agua Para respirar bajo el agua ¡Qué nacada, hermano! No me lo puedo creer Para eso quería que la consiguiéramos Si hacemos esta acá Y... Uy, uy Esta de acá se... Uy, 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 uy Esta dice que nos hace TP, ¿eh? ¿Están listos para que la preparemos? ¿Están listos para que la preparemos? ¿Están listos? ¡Ay, manténete! No, agarra, agarra Mira Esta supuestamente dice que da TP Así que... Están listos Tengo un poco de miedo ¡Vale, dale, dale, dale! Vamos a ver Ok ¡Vamos a ver! ¡Tres, dos, uno! ¡What the fuck! Los trajo para... ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Para crecer tu paja! ¡Amigos, está todo cohesado! ¡Se pincharon! ¡Se pincharon! ¡Se pincharon la hinchadita! ¡Mérate! Y si la aviento... ¡La aviento la hinchadita! ¡Ahí está! Que nos ha... ¡Ahí está! Este pesito para acá Para el centro, hermano Hacemos esto ¡Ahí está! ¡Me curo allí! ¡Hay que esperar a la dragona, hermano! Si le puedo hacer daño a la dragona Con esto Pero, pero... Y si le aventamos a la dragona De pura casualidad La de TNT ¿Será que sí funciona? No me lo puedo creer No me lo puedo creer La de TNT ¡Ahí está! ¡No le hace daño! ¡No le hace daño! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar con mucho cuidado! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, no, no! Amigo ¡Pues, amigos! Ya ha regresado Y ya me puso un montón de cosas A ver, el del rayo No me lo puedo creer Ese fue un rayo No, 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 no ¡Y ahí vienen los Enderman, hermano! ¡Qué jodores! ¡Qué jodores son los Enderman! ¡Dios mío! Y si hacemos esto A la de Nogwag Que se empujen, por favor Aléjense de mí Muchas gracias ¡Háganle daño! ¡Háganle daño si puede, hermano! Ahí estoy Está persiguiendo a los Enderman ¡Ah, ya! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Hermano, loco! ¿Cómo molesta? ¿Cómo molesta? ¡Pero, perro! ¿Perro de qué? Mira cómo está molestando Ahí está Con cuidado Que le caiga un rayo ¡No le hace nada al rayo! Amigo, ¿cómo se me acerca? ¿Qué está pasando? Agarro esto y... ¿What? ¿No me hacen daño? Estoy recibiendo mucho daño Le voy a pegar con el bicho ese Amigo, creo que me acabo de bugger Y no me hace daño ningún mob Me acabo de bugger Y mira, no me hace daño nada Amigo, nada más ocupé las varitas Antes de venir para acá Creo que está de haber buggeado, ¿eh? Pero bueno ¿Quién se dio para... Para dejarme a esta oportunidad? Diosito, nos ha brindado una oportunidad ¡Cúmpale, dale a su madre a la dragona! Ahí está Hay que esperar que te baje ¡Qué pasa! ¡¿Dónde vas?! Ya no me preocupo Mira, ya no puedo ponerla con esto Hay que esperar, hay que esperar la mano Yo no llevo prisa Yo nada más espero que... Ah, mira, ya va a bajar Muchas gracias, hermano Ahí está ¡Ah, dale a su madre! ¡Muerte muy de gracia! Ahí está Ahí está Encúrala, encúrala, encúrala Para que se coman los rateros Cuando roban algo ¡Ahí está! ¡Muerta! ¡Echo! ¡Lo hicimos! Ah, espérate Te salen acá Déjame te ayudo, déjame te ayudo Déjame pegarme, pero Ahí está Bueno, chicos No olviden dejar su like Y si les gustaría otro video Es decir, sí, lo ponen en los comentarios ¿Cuál fue su varita? Ah, me chérense ¿Cuál fue su varita favorita? Bueno, si ahora sí Nos podemos retirar Que se quiten ¡Esta! ¡Ah! Bueno, no puedo evitar las explosiones Pero bueno Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao, hermanos!